¡Buenos días, mis amores! Estamos en un día más, hoy empezamos tarde, o sea, son las... Es tardísimo, Cari, buenos días, ¿no? Y buenas noches, casi. Vale, pero es que esta persona de aquí se ha despertado a las 11 y media de la mañana. Sí, ha sido culpa mía, no había quien me levantara hoy, la verdad, pero bueno, hemos retomado el día. Sí, y estamos ahora de camino a hacer una sesión de fotos que vamos aquí con Adri, este chico que es amigo de... ¿Alberto? Este es Alberto. ¡Se volvió el segundo en un momento! Y va a decir como Juan, de Alberto, Alberto. Y nada, eso que nos va a hacer unas fotitos... Nice to meet you. Con las bombonas de humo, no sé, cosas súper guays, y todo lo iréis viendo, y después vamos a ir a cenar. Tenemos una cena y luego pues ya no sé si me iré para casa, o no sé lo que pasará con la vida. Bueno, en el caso que lo iréis viendo. Y ya estamos aquí, os voy a mirar el cuadradante, ya veis que hay cosas que hay. Vamos a ver qué cogemos. A mí me da un poco de miedo, la verdad, pero no pasa nada. Estamos llegando a Móstoles, nunca he estado aquí. Mira, Móstoles. Pues tampoco te pierdes nada, eh. ¿Esto de qué me suena? ¿Quién vivía aquí? La suprema de Móstoles, tío. Esa, esa. ¿Qué pasa? Eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfermo del cibercesto, te ponen los cuernos, te ponen los cuernos. www, no, www.com. Mira, 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 esto es un infierno. Mira, 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 quiero la separación. ¡Qué enfoque! ¡Qué enfoque! Aquí están montando todo el set que han traído un montón de cosas. Y hemos venido aquí a grabar, o sea, a grabar, a hacer fotos y a ver qué tal. Si es que grabé con un sonido o alguna cosa. Ya están empezando aquí las fotos. Mira, Alberto, qué cara de serio que pone. Yo que no... Ahí riéndote, ríete, venga. Yo como no me hagan reír, te lo juro que no puedo sonreír en las fotos, eh. Ya muy fallo. Te tengo que contar chistes, ¿no? Y algo así, es que no puedo, de verdad. ¿Chistes? Bueno, ya nos han hecho algunas fotos. Hemos estado avisando a... ¿A que hemos avisado? A la policía, a los bomberos y a todo, para que tengan constancia de que vamos a tirar aquí unos... ¡Humos! ¡Que te cagas! Pero si han dicho que no lo hagan. Y eso para que, más que nada, si la gente es que estamos aquí al lado de la autovía, por si alguien ve algo y llama a la policía, pues que sepan que no es nada. O sea, que estamos aquí. ¡Yii! ¡Que va a ser muy guay! ¡Dios! ¡Aaah! Sí. ¡Aaah! Vale, van a encenderlo ya. O sea, vamos a ver qué pasa aquí. ¡Que voy a salir volando! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos minutos! ¡Vamos! ¿Estáis listos? ¡Dos minutos pero uno, con lo que yo odio el uno! ¿Me voy? Eh... ¡Sí! ¡Sí! ¡En la tronca! ¡Uh! ¡Oye, oye! ¡Me da mucho miedo esto! ¡Pero mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, hala! ¡Se va para allá, venga! ¡Qué guay! ¡Vete pasando, venga! ¡Eso es! ¡Ostras, qué pasada! ¡Que con este huele, o sea, que pez! ¡Sal por el humo! ¡Guau! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Hasta que son tú! ¡Corre! ¡Es muerto! ¡Que me cuesta muchísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, ya! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! ¡Hala, cómo huele! ¡Como se... Todo eso no tengo en prenamión, se lo juro! Segunda parte Vamos ahora con Espera, espera ¿Esto es blanco o rojo? Rojo, ahí está Ahí, 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 Jandro Ahí mola ¿Qué ha pasado? No lo sé Mal guardido Sí, ¿eh? Mira, mira, mira Jandro, ven para acá Llego el momento de Laura Nada, nada La cara de Laura Ahí va, ahí va Paseate por las nubes Ahí, ahí, otra vez, otra vez Ponte así, ponte así más Qué guapo, qué guapo Ay, Dios, qué chulada O sea, tenemos los ojos así como Parece que hemos estado metido en una sala Con muchísimo humo durante años Hombre Te lo juro que me cuecen demasiado Sí Pero, bueno, no sé O sea, está muy, muy guay Muy guay, muy guay Buena mucho la experiencia ¿Y ya veis el superhéroe por ahí? Sí El caso ahora vamos a seguir haciendo las fotos Mira del humo cómo se queda Es que se queda como un mazo de raro Y bueno, eso ¿Qué estábamos haciendo? Foto no, cómo era Este tipo de foto Este tipo de foto se llama la luz fantasma Te la llevo Dale Toma Dale ¿Qué le pasa? Qué guapo La quiero ver, la quiero ver Espérate que yo te voy A, dos y tres Que guapo, qué guapo Venga, de otra movida Venga, dale, toca, Alberto Vamos, Lulia Pero ponte un poquito más para atrás, ¿vale? Sí, ahora me voy Pero la voy a atender aquí Vale, venga Qué pasada Vale, yo que tengo el pulso Pero vamos, fatal Estás tú para romanzar Ya Haz un cuadrado, tío Haz un cuadrado Preparados ¿Listos? Ya ¿Queda eso? Bueno, chicos, ya hemos acabado ya aquí Ha venido Esto ha sido una locura Se ha venido la policía y todo Porque han visto Han visto que estábamos tirando Y Están por ahí En fin Que nada Mirad, ostras, mirad el cielo Eh, hola O sea, ¿eso qué es? ¿Qué es ese cielo? No se aprecia bien en la cámara Pero bueno, que es genial Y nada, volvemos ya para Madrid Que tenemos Que tenemos que cenar En un sitio que me ha dicho Alberto Que está riquísimo Como era el Goico, ¿no? Vamos a Goico Grill Que es una maravilla de hamburguesería Y en Madrid hay como 8 o 9 Bueno, vamos a gozarlo Luego lo vais a ver, ¿eh? Sí, sí, sí Madre mía, qué rico Así que nada, pues Vamos ya para allí Bueno, ahora llevamos a cenar al Goico Estamos aquí con Jonan Hello, me he... ¿Cómo se llama? ¿Me he adjuntado? Bueno, sí Me he puesto con vosotros Es que soy muy complicado Yo para las palabritas Y bueno, nos hemos... Llegamos tarde Tenemos reserva hace una hora Pero Como son tan majos No se han aguantado a la mesa Bien Bien, luego os enseñaré lo que vamos a comer Hola, chicos He cogido la cámara a Lauris Para enfocarme y desenfocarme Porque me encanta Hola Mirad, tengo barba Bueno Vale, no Adiós Está grabado lo que me han dicho ¿El qué? Me has llamado mierda, Bailey Vlogger No sé cuál era que tú me había pedido Mirad, está a rodilla y está a codo Muy buena, tía ¿Por qué no te hiciste humorista? La taberna de Mr. Pinkleton Muy bien Cocillo madrileño, ¿ves? Estamos haciendo una ruta turística aquí por Madrid Para los que no sean de la comunidad de Madrid Que sepan que lees Hacemos rutas turísticas guiadas Por tan solo una visita Bueno, chicos Estamos aquí Y su mamá O sea, estoy alucinando con las hamburguesas Y la pinta que tienes Es que encima te puedes hacer la tuya En plan a tu gusto Ponerte lo que te salga de ahí abajo Alberto Esto es una locura Vamos a empezar con los cócteles ¡Aaah! Nos ha traído Nos ha traído Alberto aquí Viernes noche, esto es una maravilla, por favor ¿Ah, no es sábado? ¿Ah, no es sábado? No, es viernes noche Es la noche Joder, me estaba rayando Viernes noche y la canela es una pasada O sea, voy con Gris, mola mucho, tío Es una turista Muchas gracias O sea, hola Esto te lo puedes llevar O sea, qué bonito Por favor ¡Qué guay! Lo mejor es esto, ¿vale? Se lo come Está buenísimo, tío Más bien, venga A ver A ver ¡Uuuu! ¡Madre! ¡Qué guay! ¡Mamá, mamá! ¡Nerviosa, tío! ¡Huala! 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 Chicos, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Qué es lo que se ve ahí? Cari, esto es de mentira Es de plástico Esto está exageradamente ¿O sea, hola? No, es que, o sea, hola no, tío Esto no es normal ¿Qué, hola no? O sea, muchas gracias Eh, o sea, esto está muy bueno No sé, lo que es, era el tequel Tequesitos Tequesitos Pan relleno de queso Con una salsa Lo que sé Y ya parece que si yo Yo le he restado Ya me he estado Ya han llegado nuestras hamburguesas Mamá, esta mierda tiene queso de cabra ¿Y la vuestra de qué? También tiene queso de cabra Pero con mango Cebolla caramelizada Mango Mango Makeup Más mango, más mango Más mango Mamba A ver, espérate Señala, señala Oh, wow Como vais a probar Como aquí tenemos laanza Voy a caramelizar Venga, voy a grabar el primer bocado, por favor Yonanad los honores Creo que no puedo Vamos a ver Oh, no, Dios mío Wow Vamos a brindar Wow Wow Toma, tía Más, esto que es Vamos aquí de fresa con ronde Doña Teresa Viva Santa Teresa Vamos a brindar Esto es una locura Viva el cobrín Vamos, niño O sea, estoy llegando a mi casa Y me encuentro esto otra vez Acaban de llegar los bomberos Eh, vaya tela Vale, eh, ya lo han apagado Ostras Qué fuerte Vaya tela Mirad cómo ha quedado el contenedor Yo en serio que no entiendo nada No sé si es que mi pueblo Era muy tranquilo o algo Pero yo en la vida Me he encontrado incendios De contenedores Pero esto qué es Y aquí en un mes Me he encontrado dos La gente está mal de la puta cabeza En fin Bueno, yo despido ya al daily, ¿vale? Porque estoy llegando a casa Y me voy a dormir Uy Y yo salí de fiesta Pero al final Estaba como mega cansada Y me he venido para casa Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado el daily de hoy Un besito muy, muy fuerte Y nos vemos mañana Mua